Carices en el parque, sonrisas en el aire Besos enloquecidos nos brindan su calor Los árboles mirando fijos lo que hacemos tú y yo Personas que sienten envidia de nuestro amor Y somos ya tan parecidos que no tenemos igual Excepto por las pasiones en nuestros corazones Que siempre buscan ser una unidad Porque no somos dos, no somos dos Es una realidad Que tienen que entender que siendo un solo ser Llega la felicidad Porque no somos dos, no somos dos Es uno a mitad En cuerpos separados Estamos divididos para amarnos más Llega la felicidad En este servidor Pero aunque no lo sepas tú Ni aunque lo sepa yo Esto que nos mantiene cerca Tiene que ser amor Y somos ya tan parecidos Y somos ya tan parecidos que no tenemos igual Y somos ya tan parecidos que no tenemos igual Excepto por las pasiones en nuestros corazones Que siempre buscan ser una unidad Porque no somos dos, no somos dos Es una realidad Que tienen que entender que siendo un solo ser Llega la felicidad Porque no somos dos, no somos dos Es uno a mitad En cuerpos separados Estamos divididos para amarnos más ¿Sabes quién es? No, Elvis ¡Suscríbete al canal!